Una de las claves para conseguir el éxito en las empresas es tener un equipo comprometido con la compañía. En AXA ofrecemos soluciones a las empresas para fidelizar y vincular a sus empleados a través de previsión social colectiva. Una amplia gama de seguros pensada para proteger el futuro y la salud de la plantilla, complementando las prestaciones de la seguridad social. Seguros de accidentes colectivos y de convenio, establecido por ley y con posibilidad de ampliar capitales y coberturas. Seguro de salud, con un cuadro médico de más de 35.000 profesionales, sin copago y posibilidad de incluir a sus familiares. Seguros de vida-riesgo, con prima deducible del impuesto sobre sociedades. Y los seguros de ahorro para la jubilación y planes de pensiones. Como no hay dos empresas ni dos empleados iguales, ponemos a tu disposición un equipo de asesores expertos en previsión social para diseñar complementos salariales a la medida de tu empresa, de manera ágil, sin costes de administración, con ventajas fiscales y con la garantía de un grupo asegurador líder a nivel mundial. Si quieres más detalles sobre nuestra gama de previsión social colectiva, ponte en contacto con tu mediador de seguros.